Debuta el primer portero mexicano en Champions, el Madrid no pudo con el Tottenham y la selección mexicana sub-17 quedó fuera del Mundial. Aquí arranca el Daily Juan. Los europeos se juegan su pase en el repechaje. Serán cuatro los partidos que definan a los últimos invitados a Rusia 2018. El primero y a lo mejor el más atractivo es el Italia contra Suecia, aunque seguramente Zlatan no será convocado. Irlanda del Norte jugará contra Suiza, Croacia contra Grecia y Dinamarca ante Irlanda. Los partidos serán los días 9 y 11 de noviembre para la fase de ida y del 12 al 14 del mismo mes para los partidos de vuelta. El obligado para ganar el repechaje es Italia, no puede haber un Mundial sin ellos. Ni mi Dieguito Lainez pudo salvarnos en el Mundial sub-17. La selección quedó eliminada en los octavos de final, después de perder ante Irán 2-1. Los de Mario Arteaga apenas pasaron la fase de grupos, empataron contra Irak, perdieron con Inglaterra y empataron contra Chile. No todo fue negativo, jugadores como Roberto de la Rosa, Jairo Torres y Diego Lainez demostraron que tienen nivel para en un futuro rifarse con la selección. La verdad es que la mayoría de los jugadores no estuvieron a la altura de Dieguito Lainez. Gudiño le gana a Ochoa y hace historia en la Champions. ¡La Champions! Gudiño debutó en la Champions y no contra cualquier equipo, sino contra el Borussia Dortmund. Entró al 45 y recibió un gol de cabeza en tiro de esquina. ¿Creen que en una de esas Raúl Gudiño se cuela a Rusia 2018? Escríbanlo en los comentarios. Y el Madrid no pudo vencer al Tottenham. Los londinenses sacaron un puntito del Bernabéu. Varane anotó un autogol al 28 y al 43 Cristiano metió un penal como siempre. Ambos equipos son líderes de grupo con 7 puntos. Juanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden suscribirse en este botón de acá, ver nuestra serie Juan Fútbol Club, que por cierto ya estamos en la semifinal. Saludos a Francisco Boris, que siga la Juanificación.